saliendo el nuevo bus desde carrocería salme para la cooperativa transporte cita express un elegante y moderno bus en chasis y no acá se va a esta unidad a elaborar qué bonito bus resaltando aquí su elegante corte de pintura las luces que tiene esta unidad la decoración también que es en acero inoxidable todas las letras y todos los detalles que tiene esta bonita unidad y se va el nuevo bus cita express 18 bueno en esta ocasión desde carrocerías al me tenemos un moderno bus de la cooperativa transporte cita express unidad número 18 miren aquí la elegancia que impone esta moderna unidad a la mascarilla las luces los neblineros el nuevo diseño también lo que es la parte frontal de este bus miren aquí las luces que también dispone este elegante bus de carrocería salme la parte superior las cucuyas y todas las luces decorativas que mostramos en esta oportunidad vamos a subirnos vamos a conocer también cada una de las características acá tenemos las luces decorativas los aros niquelados sacando brillo esta nueva unidad eran las bodegas completamente grandes amplias sistema de luces el área posterior vea brillando las bodegas de la parte posterior igualmente con bastante espacio lo que nos presenta en esta oportunidad carrocerías al me para la cooperativa transporte cita express bus número 18 vea la parte posterior todos los relieves los niquelados la decoración las letras también que se encuentran instaladas en este bonito bus ya todas las bodegas que tenemos aquí tanque de combustible las baterías más espacio para bodegas aquí los aros con las luces de la puerta del chofer también con sus respectivos sistemas de luces en cada una de las gradas que nos muestra carrocerías al me en este nuevo bus hemos dado una vuelta completita vamos ahora sí a subirnos vamos a conocerle por dentro miren estas hermosas luces que se encuentran aquí instaladas los faros los neblineros y ahora sí les invitamos a conocer este bus en la parte interna carrocerías al me dándonos la bienvenida miren aquí las gradas con su respectiva luz en cada una de ellas van los filos en color celeste y también en luz blanca que viene instalado en esta bonita unidad vamos ahora sí a subirnos vamos a conocerle también empezarles a mostrar aquí la cabina con todos los mandos los accionamientos los controles la parte superior verán las luces que tiene aquí las luces que viene aquí en la parte superior ahí tenemos el rutero electrónico el parasol sistema de audio y miren esta bonita cabina este bonito tablero que nos presenta carrocerías al me desde la ciudad de ambato puerta del chofer vean con todos los servicios ya tenemos el bloqueo del asiento para el conductor para el ayudante del tapizado bonita combinación de colores acabados del piso y el diseño también que nos presenta del tablero de esta nueva unidad todos los mandos los controles las botoneras tenemos las pantallas de las cámaras la radio que tiene un panel mediante botoneras para poder encender todas las funciones internas del bus es opcional puede también colocarse un panel táctil dependiendo del gusto y pedido del cliente de esta bonita unidad vean las luces decorativas en todo su contorno los acabados los detalles de entradas del sistema multimedia cargadores tipo usb tablero de instrumentos y en nuestro costado izquierdo igualmente más controles de lo que es el aire acondicionado y más botoneras para las diferentes funciones de esta bonita unidad puerta del chofer como mencionamos vean las luces un elegante bus desde la ciudad de ambato carrocerías al me mostrándonos en esta ocasión para la cooperativa transporte cita express unidad número 18 y ahora vamos a mostrarles en cambio toda la comodidad que nos ofrece para el usuario para el pasajero aquí nos encontramos ya en la parte interna de esta bonita unidad vean estos cómodos asientos que podemos aquí apreciar con sus respectivas cabeceras cinturones de seguridad apoyabrazos carrocerías al me este bus tiene una capacidad de 38 pasajeros nada más lo cual nos permite tener mayor comodidad mayor espacio amplitud para poder viajar en cooperativa transporte cita express vean los acabados del piso todas las luces también en todo el contorno del pasillo en la parte superior igualmente vean aquí los acabados dispone de aire acondicionado vamos a avanzar hacia la parte posterior bien equipada ya con lo que es el baño cooperativa cita express como vemos en cada una de las unidades que vamos presentando trata de colocar menor cantidad de asientos posible para brindarles mayor comodidad a los usuarios a los pasajeros la esta es la última fila de los asientos y aquí tenemos el baño que viene incorporado en este hermoso bus que nos presenta carrocerías al bebé a la puerta tipo corrediza al acceso y aquí tenemos todos los acabados y detalles que nos presenta en cambio en la parte del sanitario el baño que dispone esta unidad del sistema de urinario para las damas los caballeros aquí viene mediante iluminación bonitos acabados detalles de lavabo tenemos aquí las llaves de agua dispensador de jabón acá en la parte superior de papel el espejo extractor de olores y lo que es la parte también del sistema de iluminación que viene incorporado aquí en el baño de esta nueva y moderna unidad de la cooperativa transporte cita express los maleteros igualmente con bastante espacio sistema de audio luces decorativas en cada uno de los parantes también las luces luces principales bonitos detalles que podemos presenciar en esta oportunidad desde la ciudad de ambato carrocerías al sistema multimedia sistema de entretenimiento vean cuatro pantallas aquí no para lo que es la parte de los porte equipajes y un televisor gigante en la división de la cabina la numeración y te quitado también de los asientos ya todos estos detalles lo realiza carrocerías al me en cada una de sus unidades en la parte superior luces de lectura entradas usb cargadores sean las cortinas también en color rojo y todos los detalles que nos encontramos presentando en esta ocasión desde carrocerías al me la ciudad de ambato un bonito elegante bus cómodo amplio sobre todo como siempre caracteriza a la cooperativa cita express en sus modernas unidades ya no bonitos asientos el tapizado tipo tela la parte intermedia y su contorno también lo que es la parte de cuero que viene en esta unidad las luces decorativas acabados del techo vean aquí todos los detalles que nos encontramos presentando vamos aquí mostrarles también la parte superior tenemos las salidas de emergencia acá el reloj las cámaras internas del bus y las cámaras de seguridad igualmente este bus ya se encuentra de salida listo para llevarse y a pocos días incorporarse a las diferentes rutas que tiene la cooperativa transportes cita express recorriendo sierra y costa de nuestro querido y bello ecuador en las diferentes rutas de acá tenemos la botonera para solicitar la parada en todos estos detalles los acabados acá tenemos un asiento adicional lo que es la parte también para para el ayudante y los la puertas los acabados también del piso de las gradas vean señalizado respectivamente cada uno de los bordes y vamos a mostrarles aquí este elegante bus de aquí la mascarilla como ya se pudo presenciar de esta bonita unidad la parte superior como mencionamos vean todos estos detalles aquí vamos a ver las luces que tiene este bonito bus miren aquí carrocería zalme con un elegante bus para la cooperativa transportes cita express unidad número 18 aquí mostrándoles cada uno de los detalles los acabados las luces decorativas los relieves también que vienen instalados vean aquí lo que es la parte de la decoración lo que es la parte de acero inoxidable miren las bodegas tubo de escape igualmente viene niquelado vean estas bodegas los acabados del piso los laterales todos estos detalles sistema de iluminación que podemos de aquí apreciar y en esta parte tenemos ya lo que es el sistema de baterías viene con su respectiva protección tenemos el tanque de combustible espacio aquí en la parte superior igualmente caja de herramientas vamos de aquí mostrándoles todos los detalles avanzando a la bodega posterior vean más de espacio el sistema de luces ya es una bodega completamente grande pasada desde la parte frontal con bastante espacio como mencionamos cooperativa cita express con una nueva unidad acá otra unidad en proceso ya muy pronto lo vamos a ver lo vamos a también a presentar lo que se viene también en carrocería de la parte posterior vean todos los detalles igualmente los relieves como mencionamos las luces posteriores y no deja la marca que predomina aquí en el ecuador en el país en esta oportunidad para la cooperativa transportes cita express verán las bodegas acá tenemos para cargas y equipajes los estribos en la parte inferior es la parte superior igualmente luces que vean todos estos detalles que nos muestra carrocerías al mes en esta ocasión carrocerías al mes presentando el nuevo bus para la cooperativa transportes cita express unidad número 18 es el nuevo bus que se incorpora esta importante empresa de transporte interprovincial cooperativa cita express